Deja que esta red te acompañe, te anime y te cambie para estar mejor Queremos darte un poquito de calma, queremos darte un rayito de sol Queremos ver una sonrisa en tu cara y que la música te hable de Dios Hazte donde estés y vayas donde vayas, deja que la red te atrape pescando en red Muy buenos días queridos amigos y hermanos, bienvenidos a su programa Pescando en Red Les enviamos un abrazo enorme desde la ciudad de Santiago de Guayaquil a través de radio La Voz de María Y te invitamos a que nos acompañes en un momento de música, reflexión y muchas cosas más Vamos a comenzar el programa pero antes que nada queremos invitarte a que juntos podamos rezar el siguiente salmo Aviven a Dios nuestra fuerza, aclamen al Dios de Jacob Entonen los salmos y toquen los tambores, la melodiosa cítara y la lira Que suene el cuerno para el primero del mes, para la luna llena el día de nuestra fiesta Pues es una ley en Israel, una ordenanza del Dios de Jacob Un decreto que impuso José cuando salió de la tierra de Egipto Oyó entonces una voz desconocida Yo quité la carga de su espalda Sus manos han dejado la canasta En la angustia gritaste y te salvé Te respondí en el secreto de la nube Te puse a prueba en las aguas de Meribah Escuche por lo mío te lo advierto Ojalá me escuchara Israel No tengas en tu caso un Dios extraño Ni te postrines ante un Dios de afuera Yo soy Yahvé tu Dios Que te hace subir de la tierra de Egipto Abre tu boca y te llenaré Pero mi pueblo no me quiso ir E Israel no me obedeció Lo dejé pues Que siguieran sus caprichos y caminaran según su parecer Ah, si mi pueblo me escuchara Si Israel fuera por mis caminos Sometería en un instante a sus enemigos Volvería mi mano contra sus opresores Los enemigos del Señor Le adularían Y su espanto jamás terminaría Pero a él Con flor de trigo lo alimentaría Y con miel de la roca lo saciaría Toda pulcra es María Toda pulcra es María Ahora pro nobis Intercere pro nobis Ad dominum Jesum Christum Chizm shobel lo calzulom Chizm shobel lo calzulom María Múlpáris en Támá ¡Gracias por ver el video! 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 Compadre, Santo Espíritu, en sempre eterna sécula. Amén. Luego de haber escuchado el grupo Arpa Day, te invito a que nos acompañes con la historia de la semana. El tapiz maravilloso. Un hombre recibió una carta de un amigo. Le comunicaba que le iba a regalar un hermoso tapiz. Era precioso, le decía, y hacía de los mayores elogios del tapiz precioso que iba a recibir todo él bordado en oro. Representaba primorosamente unas escenas bellísimas de cacería. Los colores estaban perfectamente conseguidos. Su valor, en una palabra, era incalculable. A los pocos días, llamaron a su puerta para entregarle el tapiz. Lo desembaló a toda prisa, y al verlo, no pudo menos que sentirse defraudado. Aquello no era sino un montón de hilos mal distribuidos sin formar dibujo alguno inteligible. Aquí y allá se veían nudos empalmados de cualquier manera. Por ningún sitio veía aquellas maravillosas escenas de cacería de que le habían hablado. ¿No será fruto de la imaginación de mi amigo? Llegó a pensar. Tantos elogios para esta tan poca cosa. Cuando de repente, y casi sin advertirlo, dio la vuelta al regalo y respiró aliviado. Desgraciadamente, lo había mirado al revés. Ahora sí pudo admirar los riquísimos matices de colores, las bellas escenas representadas. En fin, le pareció que su amigo se había quedado corto en las alabanzas. Amigo, amiga, hermano, hermana, así nos ocurre a nosotros con el dolor. Depende de por dónde lo miremos. Mirado de un lado, nos parece un sinsentido, un absurdo. Visto desde los ojos de Dios, puede convertirse en una ocasión maravillosa para encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos, con los demás y con el mismo Dios. Por eso que hoy te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás mirando cada situación que ocurre dentro de ella? ¿Estás mirando solamente con tus ojos? ¿O estás dándole espacio para que podamos tratar de mirarlos con los ojos del Señor? Esta semana tenemos algunas celebraciones en nuestra querida Iglesia Católica El martes 24, San Bartolomé Apóstol El miércoles 25, Santos Luis y José de Carazans El jueves 26, tenemos al Beato Seferino de Namúncura El viernes 27, Santa Mónica Y el sábado 28, San Agustín Y también la vocación María Guardiana de Nuestra Fe Vamos entonces a presentarte un poquito de la historia de Seferino de Namúncura Y hoy te invitamos a conocer algo más sobre Seferino de Namúncura En él se expresa la santidad deseada por Don Bosco Repitiendo lo que él había hecho en el oratorio de Baldoco Formar jóvenes santos Seferino nace el día 25 de agosto de 1886 Y fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Don Milanesio Había mediado él un acuerdo de paz entre los mapuches y el ejército argentino Haciendo posible que el papá de Seferino Pueda conservar el título de gran cacique para sí Y también el territorio de Chimpay para su pueblo Tenía 11 años cuando su padre lo inscribió en una escuela estatal de Buenos Aires Pues quería hacer del hijo el futuro defensor de su pueblo Pero Seferino no se encontró a gusto en aquel centro Y el padre lo pasó al colegio salesiano Pío IX Aquí inició la aventura de la gracia Que transformaría a un corazón todavía no iluminado por la fe En un testigo heroico de vida cristiana Inmediatamente sobresalió por su interés por los estudios Se enamoró de las prácticas de piedad Se apasionó del catecismo e hizo simpático a todos Tanto compañeros como superiores De hechos lo lanzaron hacia las cimas más altas La lectura de la vida de Santo Domingo Sabio De quien fue un ardiente imitador Y la primera comunión en la que hizo un pacto de absoluta fidelidad con su amigo Jesús Desde entonces este muchacho que encontraba difícil ponerse en fila Y obedecer el toque de la campana Se convirtió en un modelo Un día Seferino ya aspirante salesiano en Viegma Francesco de Salvo viéndolo llegar a caballo como un rayo Y le gritó Seferino que es lo que más te gusta Se esperaba una respuesta que guardara relación con la equitación Arte en que los aurocanos eran maestros Pero el muchacho Fernando el caballo le dijo Ser sacerdote Y continuó corriendo Fue precisamente durante aquellos años De crecimiento interior Cuando enfermó de tuberculosis Lo hicieron volver a su clima natal Pero no bastó Monseñor Cagliero pensó entonces Que en Italia encontraría atenciones médicas Su presencia no pasó inadvertida en la nación Pero los periódicos hablaron con admiración Del príncipe de las pampas Don Rúa lo hizo sentar a la mesa del consejo general Pío X lo recibió en audiencia privada Escuchándole con interés Y regalándole su medalla a príncipes El día 28 de marzo de 1905 Tuvo que hacer internado en Fraternelli Hermanos de San Juan de Dios En la isla Tiberina Donde murió el día 11 de mayo siguiente Dejando atrás de sí una impronta Voluntad, diligencia, pureza y alegría envidiable Era un fruto maduro de espiritualidad juvenil salesiana Sus restos se encuentran ahora en el santuario de Fortín Mercedes En Argentina Y su tumba es meta de peregrinaciones ininterrumpidas Porque goza una fama de santidad entre el pueblo argentino Seferino encarna en sí los sufrimientos Las angustias y las aspiraciones de su gente mapuche La misma gente que a lo largo de los años de su adolescencia Encontró el evangelio y se abrió al don de la fe Bajo la guía de sabios educadores salesianos Hay una expresión que recoge todo su programa Quiero estudiar para ser útil a mi pueblo En efecto, Seferino quería estudiar Ser sacerdote y volver entre su gente Para contribuir al crecimiento cultural y espiritual de su pueblo Como había visto hacer a los primeros misioneros salesianos Al santo nunca se le puede comparar con un meteoro Que atraviesa imprevistamente el cielo de la humanidad Sino más bien es el fruto de un largo y silencioso engendro De una familia y de un pueblo Que quieren plasmar en aquel hijo sus mejores cualidades En la betificación de Seferino También hay una invitación para creer en los jóvenes También en los que apenas han sido evangelizados Y descubrir la fecundidad del evangelio Que no destruye nada de aquello que es verdadero mente humano Y que aporta metodológica de la educación Es un estupendo trabajo de configuración De persona humana que llega a reproducir en sí la imagen de Cristo Así que con esto sobre Seferino Queremos invitarte a conocer más Sobre Seferino de Namuncura Aquel joven que solo tuvo 19 años en la tierra Pero que nos dejó una vida rica de enseñanzas Te invito a escuchar en la voz de Carlos Sebane Esta canción que está en el disco Seferino El Lirio de Chimpay Es la canción que le da el título al nombre del disco Y compuesta, mejor dicho Con los arreglos de Gionotac Narváez Compuesta por Carlos Sebane Uniendo dos razas Lirio de Chimpay Corazón Mapuche Puente sobre el mar Hermano del viento Hermano del sol Hermano de todos Fiel hijo de Dios Dejaste tu tierra Como el padre Abraham Te ibas con los Wincas Para regresar Tanto sufrimiento Querías aliviar Nada te detuvo Era tu ideal Seferino, Seferino Seferino de Chimpay Encontraste aquella roca Donde brotan vida y paz Descubriste que en el viento También suena una canción Si nuestro buen Dios Nos habla Suavecito el corazón Y te invitamos a escuchar el siguiente corte musical Viene la voz de Juan Delgado Se llama Espíritu de Dios Juan Delgado Es un cantante dominicano Que ganó el Grammy latino En música cristiana Si mal no recuerdo Hace dos años Tres años No es más de eso Es un cantante Que tiene canciones Muy pero muy lindas Y te invito a escuchar esta canción Muy pero muy bella Que tiene que ver Con el Espíritu Santo Se llama Espíritu de Luz Puedes encontrar su música En www.pristinemusic.com Pristinemusic.com Para que encuentre más música Este querido hermano Que seguramente te va a gustar La música que nos está proponiendo Vamos a escuchar entonces A Juan Delgado Con la canción Espíritu de Luz Ven Espíritu de Paz Ven y llénanos de amor Ven y calma nuestra sed Y entre nuestro corazón Que podamos perdonar Todo aquel que nos hirió Nos rendimos ante ti Te queremos recibir Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu de Amor Guíanos a caminar Que confiemos Que confiemos Y nos abandonemos En tu santa voluntad Ven Espíritu de Luz Ven Espíritu de Luz Nuestra fe Y que la esperanza Sea nuestra calma Oh, 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 oh Dulce huésped del alma Ven Espíritu de Paz Ven y llénanos de amor Nos rendimos ante ti Te queremos recibir Ven Espíritu de Luz Guíanos a caminar Que confiemos y nos abandonemos En tu santa voluntad Ven Espíritu de Luz Guíanos a caminar Ven Espíritu de Amor Acrecienta nuestra fe Que la esperanza sea nuestra calma Dulce huésped del alma Dulce huésped del alma Porque de repente empecé a escuchar un tipo de música que no había escuchado desde entonces Y que se decían mogollón de tacos Y a mí eso de los tacos y tal Me llamaba mucho la atención Pero desde aquel entonces empecé a escuchar rap Y me fui alimentando de rap Pero nunca escribía nada No sentía la necesidad Con 18 años Un hermano mío Para la gente que no lo sepa Se enfermó Le detectaron lupus editematoso Y fue tanto La gravedad del asunto Que nos dijeron que seguramente iba a fallecer Claro, para mí con 18 años fue un shock muy grande Porque no estaba acostumbrado a tocar esos temas Y menos la muerte Y más de un hermano Pequeño Pues ese shock me dejó como muy petrificado Muy lleno de dolor, de ansiedad Quería explotar y no sabía cómo Me iba a hacer deporte con mis amigos Nada, no se me quitaba Me iba de fiesta Nada O sea, seguía el run run Y uno de mis amigos me dijo Oye, Guille, ¿y tú que escuchas rap? Y la gente hace rap por liberarse Porque no empiezas tú a hacer un rap Y lo que yo me daba cuenta es que A medida que iba subiendo el listón del rap Me iba quedando cada vez más solo Y me sentía más vacío Y llegó tal punto En el que me sentía yo solo Y a quien le eché la culpa de esa soledad Fue a Dios Porque el ambiente en el que yo estaba acostumbrado a vivir Era todo muy frío Todo muy opaco Todo muy oscuro No había sonrisas sinceras No había alguien que te dijera Venga, va, tú puedes No, era todo absolutamente oscuro Entonces, ¿qué es lo que te hace feliz a ti ahora mismo? Porque no lo entiendo Y se lo dije así Y me dijo Pues no lo había pensado como tal, ¿no? Que me digas esto aquí O sea, pues Pero ahora que lo dices El mero hecho de servirte a ti Ahora mismo Me hace feliz a mí Entonces yo pensé Buah Servir a los demás Hace cuánto tiempo que no sirvo a los demás Porque era yo, yo, yo Mi ombligo Yo, mi rap Yo, mis cosas Yo, mis circunstancias Yo, 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 yo Nada en disposición de los demás Entonces para mí Fue como la primera Pam Palmada de Dios O torta Pero de amor Pa Despierta un poco Y ahí empezó Pues un poco El camino de la reconversión Pues de las cenas alfa Tuve la experiencia De encontrarme con el Señor Además, muy bonito Porque me regaló una sensación De paz De amor De perdón Que en ningún momento Lo había sentido por nadie Ni por nada Y eso fue lo que realmente Me dio Ese cambio, ¿no? Porque yo creo Que las personas no cambian El que cambia es Dios A las personas Y es que yo estaba tan roto Tan, tan Lleno de De veneno De heridas, ¿no? Que muchas veces Las heridas que tenemos No las elegimos Porque nos las hacen Y no elegimos Que nos las hagan Y de repente encontrar A Dios Y que me diga Jo, es que te quiero Es que tal como eres Te quiero Y tal como has hecho Todas las cosas Es que las quiero Te quiero a ti Que no Todo empezó de repente Con su alma Se sentía solo No creía en lo que hablaban Demasiadas dudas Demasiados menosprecios Ese niño Tuvo que ser fuerte Cuando menos le quisieron Tiene madurez Aunque le engaña Su mirada Sabe lo que hacer Cuando muchos solo hablan Cuentan las leyendas Que se perdió por el mundo Y que carga Con las cargas De todos sus enemigos Hizo cosas mal Hizo cosas mal Hizo cosas mal de las cuales Y se arrepiente Pero dice Del caer Se aprende Te mueres O te haces fuerte Y el murió Y resucitó Para poder donar su alma Y ahora muchos Se le acercan Por todo lo que no calla No es un superhéroe Pero se hace indestructible El fuego le limpió Y ahora da luz A los que siguen Porque muchos son llamados Pero pocos los que viven Siendo uno entre millones Tiene un go Que le hace libre Crílax Aquí estoy Rapeando en este juego Sé que tuve que aprender Para poder salir del miedo Experimentado en quebranto Fui sano cuando toqué su manto Difícil camino Cuando muchos han fallado Mi mérito es el léxico Del éxito de un pacto No digo lo que quiero No me he rendido con nadie Por muchos Por pocos Por todos los que me cuestionen Vivo para uno Que no falla Las cinco estaciones Sé que es difícil Pero sigo hacia adelante Aunque muchos me señalen Soy la luz en este enjambre Como en los juegos del hambre O ganas tú o gana alguien La humildad será mi esencia Y el poder que está en mi arte Gracias a los golpes Porque me hicieron más fuerte Insultas y con eso te relajas No me entiendes Por eso me da igual Porque yo estoy en otra altura Si no te gusta lo que hago Dime porque tú me escuchas Genosis Siente la música en tu segmento En concierto Cuando Martin Luther King Proclamaba la igualdad Proclamaba la igualdad Para toda la gente de su raza En este mundo de locos Como siempre fueron pocos Los que creyeron que él estaba hablando en serio Pero él marchó por sus derechos Y eligió el camino estrecho del amor Y fue su lucha sin trincheras La que derribó fronteras de odio Cuando Gandhi o echó su voz Proclamando libertad Para toda su gente allá en la India En este mundo tan sordo Como siempre fueron pocos Los que creyeron que él estaba hablando en serio Y él vio romperse las cadenas Que amarraban a la pena Todo un pueblo Y fue su lucha sin trincheras La que derribó fronteras de odio Cuando Monseñor Romero Exigió justicia y paz Para toda la gente de su patria En este mundo tan ciego Como siempre fueron pocos Los que creyeron que él estaba hablando en serio Y el salvador estaba en guerra Él dio su vida como ofrenda de amor Y fue su lucha sin trincheras La que derribó fronteras de odio Cuando Teresa de Calcuta Decidió darse sin medida A los pobres más pobres de esta tierra En este mundo tan ciego Como siempre fueron pocos Los que creyeron que él ya estaba hablando en serio Debes amar hasta que duela Dijo Y lo hizo carne en ella hasta el extremo Y fue su lucha sin trincheras La que derribó fronteras de odio Cuando busques la verdad Cuando trabajes por la paz, cuando quieras construir un mundo nuevo Aunque nunca estarás solo, como siempre serán pocos Los que piensen que estarás hablando en serio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio Será tu lucha sin trincheras, que derriba las fronteras de odio en nuestro segmento de recomendados y llegamos al segmento recomendados de la semana pero queremos recordarte que nos puedes encontrar en nuestro blog recomendados de pescandoenrec.blogspot.com también puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo electrónico pescandoenrec arroba la voz de maría punto es pescandoenrec la voz de maría punto es para que puedas enviarnos un correo electrónico en caso que quieras hacer algún tipo de consulta o solamente saludarnos estamos muy felices de recibir cualquier noticia tuya te recomendamos el libro en la semana se llama Santa Mónica madre de San Agustín el día 27 estamos celebrando la fiesta de Santa Mónica concretamente el día viernes la vida de Santa Mónica la madre de gran San Agustín es una vida sencilla sin muchos milagros ni maravillas como se dan en la vida de otros santos su vida se puede resumir en el fiel cumplimiento de sus obligaciones como esposa madre y viuda cumplió a carta cabal sus obligaciones siendo una esposa siempre atenta a las necesidades del esposo sin provocarlo en sus cóleras sin contradecirlo públicamente y siempre atenta a darle gusto y hacerlo feliz como madre en todo momento estuvo preocupada por sus tres hijos no solamente en lo material sino también en lo espiritual por eso sufrió tanto al ver a su hijo Agustín extraviarse del buen camino lo siguió por tierra y por mar oro día y noche durante años nunca se cansó de rezar y al final se cumplió la promesa de que el señor le había hecho en una visión que lo vería cristiano católico cuando llegó ese momento y viendo a su hijo ya convertido y entregado al servicio de Dios manifestó su deseo de poder morir en paz porque ya su misión había terminado en este mundo su misión es decir la de salvar a su hijo extraviado y no solamente a él también con sus modales humildes y sencillos pudo ver convertida a su suegra a su esposo Patricio a sus empleadas domésticas y a sus otros dos hijos muchas veces nos cuentan la historia únicamente de San Agustín pero esta mujer convirtió a todo su entorno esa fue su misión y la cumplió con trabajo con oraciones y sacrificios todos los historiadores la consideran una mujer inteligente sensible decidida y segura de sí misma no solo se preocupó de su familia sino de todos los que le rodeaban empezando por los amigos y discípulos de su hijo Agustín por eso el santo habla con frecuencia en sus escritos de nuestra madre Mónica era la madre de todos a todos atendía como sierva y a todos ayudaba espiritualmente con sus consejos la iglesia la considera como modelo de madres cristianas especialmente de las que tienen que orar y orar por algún familiar extraviado así que amigo amiga te invito a que conozcas un poco más sobre Santa Mónica cuya fiesta tenemos el próximo día viernes en este libro que estamos compartiéndote a través de tu programa Pescando en Rec puedes encontrarnos en recomendados de pescandoenrec.blogspot.com el libro tiene como capítulo primero la vida familiar capítulo segundo la vida de San Agustín capítulo tercero la conversión de San Agustín el capítulo cuarto Mónica en busca de San Agustín capítulo quinto Agustín Maniqueo y capítulo sexto la muerte de Mónica así que amigo amiga este es el libro recomendado de la semana vamos con la película recomendada de la semana la película se llama la historia de Mary Ulstein esta película es una película francesa del año 2014 dura aproximadamente 95 minutos de género drama y bibliográfico al final en el siglo XIX en Francia los padres de Mary albergaban la esperanza de que esta fuera aceptada en un convento de las hijas de la sabiduría donde acogen a muchachas sordomudas sin embargo Mary también es ciega y se comporta como una salvaje al no haber podido recibir ninguna educación su caso es tan complicado que solo el entusiasmo y el compromiso de la hermana Margarité posibilitan que la joven sea admitida en el convento desde los primeros compases queda claro que la película no se la va a poner fácil al espectador el director galo Jean-Pierre Améry afronta un tema complejo sin caer en la complacencia ya que no hay una dulcificación en los hechos reales que adapta y eludiendo elementos comunes que hubiesen limitado el resultado como la tópica madre superior e intransigente Améry escogió para el difícil papel de Marie a Ariana Ribouret a la que el realizador conoció en un colegio para niños sordos en Chambury la responsabilidad de representar a Sor Marguerite por su parte recayó en Isabel Carré la intérprete francesa genera una gran empatía encarnando a la perfección el ángel que Marie descubre en la oscuridad y el silencio más absoluto el film describe las motivaciones cristianas de Marguerite para darse a los demás de una manera incondicional pese a su delicada salud y muestra los métodos educativos que emplea la hermana ayudará a la joven entender el mundo desde el amor y palparlo con sus manos su encuentro será beneficioso para ambas tanto para la entrega como para la que se beneficia que tomará conciencia de su propia existencia no obstante el proceso requerirá una encomiable paciencia por parte de la religiosa un momento muy ilustrativo de la tenaz perseverancia de Sor Margarité lo significa una secuencia en la que mientras una monja lee el relato de la perfecta alegría de San Francisco María estalla contra su cuidadora un acto que se repite una y otra vez la moraleja del texto coincide con la de el largometraje pues ambos apuntan a que la felicidad está en dar lo mejor de uno mismo a los demás independientemente de la respuesta que se reciba interesantísima película seguramente te quedaste con las ganas de verla de ver muchas cosas más de saber cómo puede encontrarla bueno ingresa a nuestra página recomendado de pescandoenrec punto blog spot punto com para que tengas y puedas ver la película en línea la tenemos puesta en línea también las puedo ver unas partecitas mientras estamos determinando el programa ahora vamos con el instagram recomendado de la semana esta semana queremos recomendarte el instagram que se llama fe y amor católico fe y amor católico en la descripción nos dice que son jóvenes misioneros digitales comprometidos con el anuncio del evangelio en todos los rincones de las calles digitales me parece lindísimo lo que proponen hay fotos muy lindas hay fotos con cosas que suceden al momento también con historias que suceden al momento por ejemplo cuando las noticias van dando algo ellos también sacan algo que a lo mejor no se dice en las noticias hace mucho tiempo la iglesia publicó mejor dicho las noticias publicaron sobre cosas acontecidas en Canadá bueno ellos sacaron la otra cara de la moneda de la quema de iglesias en Canadá y ahí están explicando con fotos y todo que sucedía y qué pasó que muchas veces es lo que no vende en los medios seculares así que puedes encontrar muchísimas historias muy lindas también imágenes muy lindas por ahí vemos al Spiderman que visitó al Papa Francisco también imágenes de santos de beatos imágenes para compartir que es interesante que podamos compartir cosas como estas dentro de nuestras redes sociales y también ayudar a evangelizar este mundo digital que tanto lo necesita así que te invito a que ingreses en el Instagram a fe y amor católico que es el recomendado de esta semana y ahora en nuestro segmento de artistas católicos recomendados quiero recomendarte un artista realmente que tiene mucha música y muy buena especialmente música para orar ahí lo escuchamos de fondo un poquito se trata de Fray Nacho Fray Nacho es un sacerdote de la orden de la Merced Mercedario trabaja con gente en las cárceles en España y tiene canciones hermosísimas que te invito a que encuentres a través de las diferentes redes realmente es uno de los cantantes que tiene producciones realmente bellísimas tiene producciones como Volver a Ti en 2011 en el silencio 2009 Eternamente Tú 2016 ahora 2021 Quedarme a Tu Lado 2007 realmente canciones bellísimas que te invito a a profundizar Eternamente Tú es un disco buenísimo por darle a solamente uno de tantos nombres canciones para tu momento de oración para tu momento de no sé de de estado diferente de querer reflexionar un poco tranquilizarte te recomiendo Fray Nacho a través de tu programa Pescando en Red esperamos algún momento invitarlo Fray Nacho para que comparta con nosotros Dios quiera y podamos hablar un poquito más sobre su música que es tan pero tan bella así que el músico recomendado esta semana se llama Fray Nacho mis queridos hermanos podemos ayudar a seguir evangelizando porque necesitamos de tu generosidad puedes ver en la pantalla los diferentes bancos donde puedes hacer tus depósitos con los números de cuenta a nombre de Ramorza también puedes consultarnos o contactarnos al whatsapp al 096 008 2900 te repito 096 008 2900 o si no llamándonos al teléfono fijo al 04259 8860 también estamos con la rifa de tu carro como caído del cielo la semana hace unas semanas tuve la oportunidad de ver este carro está lindísimo bien guapo el carro así que puede ser tuyo una rifa la gran rifa solidaria al beneficio de la obra de evangelización puedes adquirir tus pases adquirir tus pases para la rifa en las instalaciones de la ciudad de la bolivariana calle Andrés Bello y avenida Libertador Manzana A Villa 9 o en la isla Corazón de Jesús en el centro comercial Albán Borja entrando por las puertas 3 o la puerta 4 el primer premio es un auto se dan 0 kilómetros ya puedes ver el auto en el centro comercial el segundo premio 2000 dólares en efectivo y el tercer premio una consigna de inducción de 24 pulgadas el sorteo se va a realizar el 20 de diciembre de 2021 ante un notario público a las 4 de la tarde así que tienes todavía la oportunidad de llevarte este lindísimo carro 0 kilómetros tu carro como caído del cielo también puedes seguirnos a través de las redes sociales tanto en Facebook como en YouTube como en Instagram como en Twitter con arroba la voz de María S arroba la voz de María S recuerda apoyar a la misión de evangelización de tu radio también quisiéramos invitarte como voluntario a rezar el rosario por nuestra radio todos los miércoles a las 4 de la tarde vía Zoom el enlace se compartirá el mismo día así que es una muy buena oportunidad para acompañarnos a rezar el rosario los días miércoles a las 4 de la tarde también quiero recordarte de una u otra manera quiero recordarte que puedes tú estar junto a nosotros durante la programación de la radio en nuestras redes sociales pero también a través de nuestra revista Salve Regina tú puedes obtener la revista puedes ingresar a leerla en www.salvergina.com www.salvergina.com puedes encontrar la revista Salve Regina bueno con esto vamos entonces a nuestro siguiente corte antes de la despedida y queremos enviarte saludos puedes escribirnos a nuestro correo electrónico pescando en reg arroba la voz de maría punto c o puedes comentar acá abajo en los comentarios de facebook que estamos todas las semanas tratando de leerte al final Marlon Paz muchísimas gracias Tania Cruz Mari Cisneros Pili Tandazo también para Martita Macías Keila Elisa Juana Méndez Yanel Guerrero Virginia Ordinola León de Barzola Mónica Monroy también un abrazo muy grande tenemos algunos saludos antiguos queremos dar hermanos que nos escribieron al correo alguna vez Gerardo Sánchez Sergio Loaiza Nancy Mercedes Salas Johanna Yuma Taxi Cristian Espinel y muchos otros amigos se nos va el tiempo para leer a todos pero queremos enviarte un abrazo muy grande a todos los que nos están escuchando así que puedes escribirnos al correo electrónico pescando en red arroba la voz de maría punto c para vuelta de correo nosotros contestarte a través del programa estamos llegando a la parte final del programa y este nos fue el tiempo muchísimas gracias por quedarte con nosotros te dejamos con el grupo proyecto 67 con la canción nadie como tú no hay nadie como tú que me ame como tú eres lo más importante sin ti mi vida no vale no hay nadie como tú que me ilumine con su luz aunque me aleje de ti siempre esperas por mí oh mi Jesús yo quiero caminar contigo quédame a tu lado por siempre y pico porque tú eres la verdad mi felicidad lo que yo necesito nunca me fallas nunca me traicionas nunca me mientes nunca me decepcionas eres el dueño de todas mis acciones padre y señor dueño de mis emociones no sé cómo expresar lo que siento al proclamar tu majestad tu gloria poder divino lo grande que es tu amor no sé cómo expresar lo que siento al proclamarte al proclamar que no hay nadie como tú que me ame como tú eres lo más importante sin ti mi vida no vale no hay nadie como tú que me ilumine con su luz aunque me aleje de ti siempre esperas por mí tú sabes cómo me siento yo me siento grandioso me siento mamado por un ser maravilloso él le da luz a mis noches oscuras él es el que se encarga de aclarar mis dudas el amor de él es algo inmenso se siente afuera se siente adentro es algo que me da alegría y calma purifica el alma eres mi señor como tú no hay otro y cerca de ti yo me vuelvo loco loco por tu amor estoy contento mira mi alegría y quiero gritarlo siempre cada día Jesucristo Jesucristo es mi vida no hay nadie como tú que me ame como tú eres lo más importante sin ti mi vida no vale no hay nadie como tú que me ilumine con su luz aunque me aleje de ti siempre esperas por mí hua 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 hu No hay nadie como tú que me ame como tú No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tú que me ilumine con su luz No hay nadie, no hay nadie No hay nadie como tú que me ilumine con su luz Hazme donde estés y vayas donde vayas Deja que la red te atrape pescando en red Pescando en red